Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy, 7 de marzo, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a las santas, perpetua y felicidad. Estas dos mujeres, una rica e instruida y la otra humilde y sencilla sirvienta, jóvenes esposas y madres que en la flor de la vida prefirieron renunciar a los gozos de un hogar con tal de permanecer fieles a la religión de Jesucristo. El martirio de estas dos mujeres, madres ambas de niños pequeños que absolutamente necesitaban de sus cuidados, pero de lo que ellas se desprenden para seguir al Señor, tuvo lugar en la persecución de ese timio severo para frenar el crecimiento del cristianismo. Eran jóvenes cristianas de origen romano. Perpetua pertenecía a una familia rica y muy estimada por toda la población. Y felicidad, su esclava, estaba además encinta en los últimos tiempos de su embarazo. Durante una persecución fueron encarceladas. Como no lograron hacerlas negar a Jesucristo, se le condenó a morir en el circo romano. Se dice que felicidad dio a luz en prisión. Sin embargo, le fue posible entregar su niño a unos piadosos cristianos. A perpetua y felicidad, se envolvieron dentro de una malla y las colocaron en la mitad de la plaza y soltaron una vaca bravísima, la cual las corneó sin misericordia. Finalmente, el público pidió que se les decapitara. Queridos hermanos y hermanas, pidamos a Dios Todopoderoso que nos llene de la valentía y del mismo celo evangélico que tuvieron perpetua y felicidad. Y nos conceda la gracia de una verdadera conversión. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos